Porque estamos inmersos en una sociedad en donde existen contradicciones, fundamentalmente aquí en los Estados Unidos, y que muchas de las veces aquí el pueblo americano empieza a descubrir que efectivamente existe una lucha de clases. Y empiezan a descubrir esos habitantes, que en este caso son los americanos, que realmente hay un sector bastante comprimido, que es el que está apoderando precisamente todas las ganancias y todas las oportunidades que tiene aquí en los Estados Unidos. Escogí precisamente por la vigencia que tiene precisamente el tema, precisamente que se llama Ocupa el Cualestrip. Hay una autora que se llama precisamente Aaron Randall Roy, una mujer intelectual, hindú, que ha tenido una vigencia en el mundo, y se ha caracterizado precisamente porque ha tenido una oposición a lo que es precisamente al modelo neoliberal imperial en el mundo. Esta señora menciona, dentro de lo que es precisamente todos los fenómenos que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, que estos movimientos que se están dando aquí es una llave inesperada que no se contaba a nivel del mundo que el pueblo americano pudiera precisamente retomar precisamente lo que estamos sufriendo en los otros países en este caso de América Latina. es decir, las luchas sociales que se generan a nivel del mundo. Esta hindú menciona, lo que ustedes han logrado desde el 17 de septiembre, cuando inició el movimiento Ocupa en Estados Unidos, es introducir una nueva imaginación, un nuevo idioma político al corazón del imperio. Sigue mencionando, ustedes han reintroducido el derecho a soñar en un sistema que intentó convertir a todos en zombies hipnotizados con hacer equivalente el consumismo con la felicidad y la realización. desde la gran depresión, la manufactura de armas y la exportación de la guerra han sido maneras clave en que Estados Unidos ha estimulado su economía. Todas esas guerras con millones de vidas apagadas han sido ejecutadas para asegurar el American Way of Life. Hoy sabemos que el American Way of Life, modelo al que se supone que debería expirar el resto del mundo, ha resultado en que 400 personas sean dueñas de la riqueza de la mitad de la población de los Estados Unidos. agrega que también es lo que ha llevado a que miles de personas sean expulsados de sus hogares y empleos, mientras el gobierno estadounidense rescata a bancos y empresas. A la misma vez señala, como hoy es una mujer hindú, señala sobre su país que no es privativo precisamente de los demás países de América Latina, señala así, indico que en su país, India, adora la política económica estadounidense y por tanto, después de 20 años de economía libre de mercado, los 100 más ricos son dueños de bienes con un valor de una cuarta parte del producto principal de quimitarno bruto, mientras que el 80% del pueblo ve con un ingreso menor de 50 centavos estadounidenses al día. Unos 250 mil granjeros ante la situación se han suicidado. Eso está mencionando precisamente en la India. Nosotros podemos señalar una serie de ejemplos en América Latina de lo que está ocurriendo. Bueno, para seguir mencionando, llamamos a esto, o sea, el modo de vida que nos han inculcado precisamente en los Estados Unidos, llamamos a esto progreso, que ahora nos consideramos un superpoder, señalando a la India, ¿sí? Como ustedes, estamos bien calificados, tenemos bonjas nucleares de una desigualdad obscena. A la misma vez, subrayense. Lo que hoy se ve alrededor del mundo es la gente diciendo, basta. El momento ocupa que se ha sumado a miles de otros movimientos de resistencia por todo el mundo, donde los más pobres se oponen de pie y detienen a las empresas más ricas. Sigue señalándose. Ella afirma que el objetivo común de estas luchas es poner un alto a este sistema que manufactura la desigualdad. Y entre las demandas claras deberían estar el límite a lo que una empresa puede controlar entre diversos sectores económicos. Que todos los recursos naturales y infraestructura esencial de un país no pueden ser privatizados y que todos deben tener derecho a vivienda, a educación y servicios de salud. Otro aspecto que a mí me interesó bastante que tanto se atreveran aquí en los Estados Unidos con los famosos derechos humanos. Ella menciona que esta lucha ha despertado de nuevo nuestra imaginación. En algún momento en el camino del capitalismo, en el camino el capitalismo redujo la idea de justicia a sólo significar derechos humanos. Entre comillas, ¿sí? Y la idea de soñar igualdad se volvió una rastraña. No estamos luchando por reformar un sistema que necesita ser sustituido. y la idea también. Y la idea también.